Bien, muy buenas tardes a todos. Somos Roberto Juncki y Livia Cacciardi y somos italianos de Roma y fuimos al INCATRAIL desde el 11 hasta el 14 de agosto y fue una experiencia maravillosa que esperemos que todos y toda la gente que vea este vídeo y no solo pueda hacer un día. Y es algo difícil pero no imposible porque se camina muchísimo, se camina duro, pero hay siempre un guía y un equipo listo para apoyarte en cualquier situación y hay un equipo de porteros para las comidas que son, ¿verdad? Se come súper bien a pesar que estamos a 4.000 metros, 3.000 metros, lo que sea. Toda la comida peruana. Toda la pura comida peruana y no se olviden de la crema para el sol y para los mosquitos que pican a pesar que se está a los 4.000 metros, pican. Ahora me lo puedo enseñar mi pierna, pero fíjense que sí hay. Y suerte y que disfruten esta experiencia. Y vengan con Touring Perú a Perú y hacer este INCATRAIL con ellos que son una agencia calidad que lo que dicen lo hacen y es lo más importante. Gracias.